¿Te gustaría disfrutar de un estupendo día de pesca? ¿Aprender a pescar y volverte todo un experto? Nosotros te enseñamos. 15 años nos respaldan. Te ofrecemos paquetes todo incluido en embarcaciones cómodas y seguras para pescar en los ríos y lagunas de Tabasco, Chiapas y Campeche. Somos guías especializados en pesca de robanos, sábalos y otras especies. No te quedes con las ganas y ponte en contacto con nosotros. Ármate el mejor día de pesca de tu vida y vámonos de pesca con Paco Marrón.